Suelen Kierkegaard nació en Copenhague en 1813. Teólogo, protestante y filósofo, afirmó el valor del individuo, la paradoja y la existencia concreta. Su obra es un profundo llamado al compromiso con las propias decisiones que cada hombre debe tomar en su vida, entendiendo que esas elecciones le definen. Por eso es también una protesta contra la comodidad burguesa y a favor de la libertad individual. ¿Acaso una protesta exagerada, pero oportuna y honesta? Amigas, amigos, bienvenidos. Muchos filósofos se han esforzado por comprender el mundo. Aristóteles habló del asombro a partir del cual pensamos, reflexionamos, hacemos ciencia. Pero hay también otros sentimientos, quizá incluso más profundos, más urgentes, que nos llevan a pensar. Por ejemplo, el miedo, el miedo a la muerte, el miedo a la desaparición, el qué será de nosotros. Esa sensación de que nos vamos a perder, de que vamos a desaparecer como si nunca hubiéramos existido, Esa es la sensación que está en el corazón de la obra de Sören Kierkegaard, el gran pensador danés, en un lugar, en una dimensión distinta, no es uno de los grandes países filosóficos y de la marca, pero ha producido este extraordinario pensador. Sören Kierkegaard es un individuo que sufre, que se angustia, que teme, y que por lo tanto se pregunta qué va a ser de él. Naturalmente la respuesta a este tipo de preguntas, la respuesta tradicional, ha sido la religión, mucho más que la filosofía. La religión es la que produce salvación, promete salvación, mientras que la filosofía se contenta con comprensión, conocimiento. En una familia de riguroso espíritu religioso, es en el que creció Kierkegaard, y su padre era un personaje realmente obsesionado, traumatizado, diríamos, por la religión, que en un momento determinado, acompañado de su propio hijo, subió a uno de los montes cercanos allí, a Copenhague, para nada menos que maldecir al cielo, maldecir a Dios, porque él creía que había sido abandonado, que había sido, por sus pecados, abandonado definitivamente por la divinidad. Todo esto, este mundo traumático, este mundo, digamos, de una fe exasperada, es el mundo en el que crece Kierkegaard. Y Kierkegaard se pregunta, sí, por los temas de la religión, pero no le basta simplemente con cerrar los ojos y entregarse a la fe. Él quiere tener fe, pero también quiere comprender, quiere ir más allá de lo que da simplemente la obediencia a la religión establecida, con la cual él, por otra parte, no se llevaba nada bien. Hay un salto, un salto más allá de lo comprensible que es el que hace la religión, y ese es el que quiere dar Kierkegaard. Su obra es una mezcla extraordinaria de literatura, era uno de los grandes, y es uno de los grandes escritores, sin duda, que tiene el mundo filosófico. Es una muestra de religión, de literatura, de pensamiento y, sobre todo, de testimonio humano. Hay algo profundamente humano, profundamente creíble en toda la reflexión de Sol en Kierkegaard. El padre de Sol en Kierkegaard nació en Yutlandia, al norte de Dinamarca. Trabajó desde chico y a los 14 años fue a Copenhague, donde se dedicó al comercio textil con mucho éxito. Pronto se transformó en una persona de fortuna. Su primera mujer no le dio hijos y falleció tempranamente. Entonces él trajo matrimonio con la criada que trabajaba en su casa y a la que estaba unido por un lejano parentesco. Su segunda esposa estaba ya embarazada al momento del casamiento, y con los años le fue dando varios hijos. El séptimo fue Soren. Sin embargo, cinco de ellos murieron jóvenes, lo que fue vivido por la familia como una maldición, castigo por la inicial vida en pecado de la pareja. El propio Soren Kierkegaard creía que iba a morir en la juventud. Gracias a la prosperidad familiar, por otra parte, Soren careció de problemas económicos o financieros, pero la relación con su familia en general, y con su padre en particular, fue extremadamente difícil. En 1830, Kierkegaard fue enviado por su padre a estudiar la carrera teológica, pero prefirió dedicarse a la literatura y a la filosofía, entregándose a una vida mundana y algo licenciosa. Fue pronto conocido por su espíritu crítico y satírico, así como por su habilidad dialéctica, que lo hacía brillar en fiestas y salones. Esto condujo, obviamente, a enfrentamientos cada vez mayores con su padre, que lo veía gastando el tiempo en teatros y cafés. Finalmente, cortaron relaciones. Su padre le otorgó una pensión y las llaves de un departamento, y dejaron de tratarse. No obstante, pocos años después, en 1838, el anciano enfermó gravemente, y antes de morir, se reconcilió con su hijo. Luego del fallecimiento de su padre, Soren retomó las prácticas religiosas que había abandonado, y reinició sus estudios con gran entusiasmo. En 1840 se licenció en teología, y en 1841 en filosofía. En la época en que vivió Kierkegaard, en comienzos del siglo XIX, la gran filosofía era la filosofía idealista alemana, la filosofía de un Fichte, de un Schelling, y sobre todo de Hegel. Una filosofía centrada en los grandes temas, el espíritu, el ser, esas universales, extraordinarios conceptos omniabarcadores que constituían una visión magna de la comprensión del mundo. Kierkegaard parte de un punto muy distinto, él mismo, la individualidad. Para Kierkegaard lo que importa es el individuo, el individuo que él mismo era. Era una persona que tenía una serie de paras físicas, era jorobado, era un hombre que tuvo muchos problemas de acercamiento al sexo femenino, se enamora de una joven, Regina Olsen, a la cual, después de haber seducido, digamos, verbalmente, no se atreve a dar el paso carnal sucesivo, por miedo a la impotencia, por miedo a esa especie de preocupación permanente por su propia limitación, por su propia escasez, digamos, de lo que significa el ser individual. Kierkegaard lo que quiere es hablar desde su sufrimiento, desde su dolor, no le preocupa o no pone por delante una reflexión sobre el universo, sino un testimonio de vida. Ese testimonio es lo que podemos aplicar también cualquiera de nosotros, porque todos nosotros partimos de nuestra propia experiencia. Él analiza la vida del hombre y dice que los seres humanos pasamos por una serie de etapas en nuestro desarrollo y a veces unos quedan en una etapa o en otra. Hay una etapa ética, es decir, cuando vivimos preocupados por el deber, por las obligaciones, etcétera, hay una etapa estética en la cual estamos, o algunos están especialmente preocupados por el tema de la belleza, por el tema de la representación de lo hermoso, por el tema de lo sublime, etcétera, y hay una etapa religiosa, que es la de quienes lo que buscan es esa salvación, ese rescate frente a la muerte, frente a la perdición, frente al olvido. En esas etapas, oscilando, porque él era un espíritu muy refinado, muy estético, oscilando entre la ética que le atormentaba, la estética que le tentaba y la religión que le prometía salvación, se mueve la figura de ese gran escritor, que fue Soren Kierkegaard, que publicó sus diversas obras con seudónimos diferentes, es decir, se fue inventando personalidades distintas, desde las que hablar, o éticamente, o estéticamente, o religiosamente. Esta es la compleja obra, la compleja figura de Kierkegaard. Cuando Kierkegaard conoció a Regina Olsen, ella tenía 14 años. Regina era muy alegre, lo que contrastaba con el carácter en general taciturno de Kierkegaard. La relación duró tres años, hasta que él rompió el compromiso. Este rompimiento, del cual se ha escrito tanto, en realidad tiene que ver con que Kierkegaard temía que el matrimonio, esa instancia que para él era una instancia fundamentalmente ética, fuese una molestia, un obstáculo, algo que lo distrajera de su misión. ¿Y cuál era esta misión de Kierkegaard? En realidad, todo el pensamiento de Kierkegaard giró en torno de dos temas prioritarios. El primero era el del individuo y su existencia concreta, y el segundo tema, que estaba íntimamente relacionado con éste, era el de la relación de Kierkegaard con el cristianismo. La crítica, por un lado, del cristianismo que él veía a su alrededor, una especie de humanismo burgués, donde el contenido de la fe había pasado a ser simplemente un hecho social, y donde, según él decía, se cometía la peor de las herejías, la de jugar a ser cristiano. Y por el otro lado, el desafío de ser un verdadero cristiano, desafío que, en última instancia, es imposible. Y esa tensión entre la deseabilidad de ese ideal y la imposibilidad de conseguirlo, iba a regir toda la vida de Kierkegaard. Para él, el matrimonio pertenecía al estadio ético de la vida humana, pero su filosofía lo ponía ante una misión que pertenecía claramente al estadio religioso. Quizás esa haya sido la causa profunda del rompimiento con Regina Olsen, a quien, sin embargo, siguió amando. La tesis doctoral de Kierkegaard se tituló El concepto de ironía, y giraba en torno de la ironía socrática y del romanticismo. Pero, en el fondo, era una crítica a la filosofía hegeliana. Kierkegaard contraponía a la filosofía del sistema una filosofía de la praxis. Por supuesto, según él, la primera había culminado en Hegel. De modo que, cuando criticaba al gran filósofo alemán, estaba criticando toda la tradición filosófica occidental desde su lejano origen en Grecia. Para Kierkegaard, Hegel era un cabal representante de la filosofía del sistema, que siempre miraba hacia el pasado y transformaba todo en mediación y en lógica. Este tipo de filosofía pasaba por alto la vida concreta. La vida no es mediación y desenvolvimiento dialéctico. La vida es paradoja y contraste. No procede por síntesis, sino por elección. Y lo que existe en ella no es el absoluto, sino el individuo y sus elecciones. El ser humano actúa. Es decir, no está programado por la naturaleza para cumplir determinadas funciones, sino que tiene que elegir, tiene que optar. Eso es lo que llamamos libertad. La libertad es, sencillamente, que no tenemos nuestros objetivos biológicos, zoológicos, determinados de una manera fija como el resto de los animales, sino que tenemos una amplia capacidad de posibilidades distintas frente a las que tenemos que optar. Y entonces, dice Kierkegaard, ¿por cuál? Ese sentimiento de vacío, ese sentimiento de no tener ninguna obligación de poder ir hacia acá, hacia allá, de poder decir sí o no, es lo que, según el pensador Danés, nos produce angustia. La angustia es la que sentimos ante el vacío de la libertad, porque ese vacío de la libertad corresponde también al propio vacío de la muerte que presentimos. De modo que el espíritu tiembla, se angustia y en último término puede buscar la fe. Pero la fe es a su vez también algo temible, porque la divinidad no nos promete en principio razones, comprensión, utilidad, sino que hay que elegir entre el mundo de la razón y el mundo de lo útil, el mundo de lo verosímil y el mundo de la fe, que es una ruptura absoluta con todo eso. De ahí, por ejemplo, el modelo de la divinidad de Jehová cuando nada menos que ordena a un padre que suba a un monte y ejecute a su propio hijo. En esa historia, en esa historia bíblica del padre que lleva aterrorizado pero lleno de fe su hijo al monte y está a punto de matarlo hasta que le detiene la mano de Dios, está esa especie de absurdo terrible de la divinidad. La divinidad lo que quiere decir es no valen ningunos de los razonamientos humanos, no valen ni siquiera los razonamientos éticos que hacen que un padre no pueda matar a su hijo. O crees o no crees. O entras en el mundo de la creencia y entonces todo es posible puesto que para Dios todo es posible, no hay nada necesario, ni siquiera el pasado, todo puede ser cambiado, todo puede ser borrado, entrar en el mundo de Dios es en el mundo de la posibilidad pura y abierta permanentemente o nos permanecemos en el mundo de lo necesario, de lo mecánico, de lo natural. Esta es la opción de Kierkegaard y Kierkegaard busca probablemente, él dice que nunca encontró fuerza suficiente para convertirse en lo que él llamaba el caballero de la fe, el que es capaz de dar el salto y decir ahí queda el mundo con su necesidad y con su razón y yo me entrego a lo irracional pero que salvo. Ese es el planteamiento extremo de Kierkegaard, el planteamiento en el que se desgarró a lo largo de toda su vida. A partir de 1843, Kierkegaard se dedicó casi exclusivamente a escribir. Su producción fue asombrosa por la cantidad de libros realizados en muy poco tiempo. Además, también llama la atención por una característica inusual. Kierkegaard escribió además de un diario personal que comenzó en 1831 y continuó hasta 1855 y que ocuparía unos 20 volúmenes de unas 300 páginas cada uno una gran cantidad de sermones y discursos edificantes que publicó con su nombre y apellido pero también alrededor de una docena de títulos que aparecieron con diversos seudónimos. Y este juego de máscaras es un recurso muy interesante porque lo que hace a Kierkegaard es tomar experimentalmente como él dice un autor que de alguna manera represente un punto de vista para mostrar sus limitaciones. Por ejemplo en Temor y Temblor el autor aparece firmando como Johannes de Silencio y cuenta la historia de Abraham que va a sacrificar al hijo porque Dios se lo ordenó. cuando uno lee se da cuenta de que hay en el presunto autor no en Kierkegaard sino en este de silencio a pesar de sus intenciones una imposibilidad de comprender lo que pasa en Abraham. Porque de silencio se ubica en el punto de vista ético y desde el punto de vista ético trata de abarcar aquello que está más allá de él. Pero para el hombre ético lo que hace el hombre religioso es mera locura. Este tipo de juego se va a dar siempre con los seudónimos. En realidad los seudónimos no implican ningún ocultamiento de identidad. En Copenhague todo el mundo sabía quién era el autor de sus libros. En uno de sus escritos Kierkegaard decía que a lo largo de los años había ido acumulando fantasmas y que el uso de seudónimos le permitía sacarlos de sí. Es decir tomar un punto de vista y desarrollarlo para ver hasta dónde podía llegar. A partir del estudio de diversos personajes como Sócrates Don Juan Fausto y Antíguona entre otros y a través de los diferentes seudónimos utilizados Kierkegaard pudo exponer distintas opciones de vida o como él decía diferentes estadios. Se trataba básicamente de tres estadios el estético el ético y el religioso. Entre ellos no había mediación posible sino sólo riesgo salto decisión. Por ejemplo encontramos que hay un periodo que comienza en 1843 y va hasta 1847 donde el seudónimo que más aparece es Johannes Klimacus y no deja de llamar la atención que los escritos posteriores de 1848 a 1851 tienen como seudónimo Antiklimacus es decir lo contrario y el punto de vista de este Antiklimacus es el punto de vista de lo que Kierkegaard consideraba que era realmente el punto de vista del cristianismo. Para él la fe es una relación personal entre el individuo y el tú absoluto que lo interpela. esa relación es resignación y confianza infinitas es un salto sobre el abismo de la incertidumbre. Esta interpretación kierkegaardiana de la fe puso en primer plano al individuo concreto es decir singular y sufriente capaz de asumir su subjetividad como su única verdad y su relación con Dios como un salto sobre el abismo de la narra. El individuo está siempre expuesto a la nada y esa exposición es la angustia misma que revela su libertad su responsabilidad y el riesgo ineludible de elegirse a sí mismo a cada paso. Esta concepción del cristianismo desarrollada por Kierkegaard chocaba con el cristianismo burgués que alentaba la iglesia danesa. Este conflicto llegó a su punto máximo cuando a la muerte del obispo Mundzen se habló de su vida como de un testimonio de la fe. Kierkegaard contestó que la vida de un cristiano para llegar a ser un testimonio de la fe tenía que estar expuesta al dolor al sufrimiento y a la persecución lo que no había sido el caso del buen obispo. Esto generó respuestas y nuevamente artículos de parte suya una veintena de artículos que llegaron prácticamente hasta el momento de su muerte. Un día de octubre de 1855 Kierkegaard se desmayó en el medio de la calle víctima de un derrame cerebral. Es internado y pasa un último mes de profunda comunión con Dios y muere con una gran paz el 11 de noviembre de 1855 a los 42 años. Sören Kierkegaard escribió y muy bien por cierto toda su obra en danés que naturalmente es una lengua de un reducido número de hablantes y además no de las principales lenguas europeas en el terreno del intelecto de la ciencia etc. Durante mucho tiempo a pesar de que en su época gozó de notoriedad y fue un hombre conocido él pasó desapercibido porque el mundo en el que había ejercido su pensamiento y su polémica no era en los grandes centros europeos. Poco a poco fue siendo descubierto bastantes décadas después de la muerte es cuando Kierkegaard empieza a ser descubierto y empieza a ser descubierto como embrión de eso que luego se llamará en el siglo XX existencialismo. La filosofía existencialista basada en la existencia del ser humano en su angustia en su perfejidad esa filosofía tiene un precedente importante en Kierkegaard. Muchos autores a comienzos en el cambio del siglo XIX al siglo XX redescubren la obra de Kierkegaard. En nuestra lengua está la figura de Miguel de Unamuno que es uno de los lectores de los primeros lectores de Kierkegaard y por supuesto después está su influencia en los filósofos franceses y también en el propio Heidegger y en el existencialismo alemán. La figura de Kierkegaard es una figura más reconocida en el siglo XX que en el propio siglo XIX en la que es cuando él escribió. Hoy por supuesto su lenguaje sigue resultándonos extraordinariamente atractivo. Sus obras son obras literarias da igual que vayamos a compartir su punto de vista sus obras son unas obras de una fuerza literaria y sobre todo de una emoción una emoción vivida porque las obras de Kierkegaard son emocionantes es decir hay alguien que está debatiéndose con problemas terribles hay alguien que está ofreciendo un camino extraño absurdo y sin embargo a veces tentador es el de ese Dios que no se pliega a nada ni a la razón ni a la necesidad y que promete déjalo todo y cree esto y así te salvarás. Bueno esa figura podemos puede no ser digamos hoy naturalmente la posición más habitual incluso la iglesia católica y los creyentes pretenden más o menos ser racionales y ofrecer digamos un planteamiento racional que no tiene nada que ver con el Dios en el que piensa Kierkegaard pero su obra su obra como expresión subjetiva del pensar ese tipo de ensayo que no es un ensayo académico que no es un ensayo que puede enseñarse en una clase sino que es un grito que sale de una persona que sufre eso sigue siendo hoy vigente y sigue siendo una lectura que puede emocionarnos y que puede interesarnos a cualquiera de los lectores actuales. Pues bien aquí hoy dejamos estas reflexiones este este contar la historia de los grandes filósofos el próximo día si vuelven ustedes a estar con nosotros vamos a tratar otra figura otro pensador otro enfoque en el misterio en la complejidad del mundo. de los grandes filósofos el próximo día de los grandes filósofos